... Carlos Zambrano, diputado nacional de Vox por la provincia de Cádiz... ...viene a Melilla para dar su apoyo a la ciudad... ...y ha pedido que acabe el chantaje de Marruecos a España. Estamos decididos a hacer todo lo posible... ...para que efectivamente esto sea así... ...para que se acabe con esta situación permanente... ...de dependencia de las decisiones de Marruecos... ...y de este chantaje constante. Y para ello tienen una serie de propuestas. Pedimos la militarización de las fronteras... ...de las fronteras con Marruecos... ...queremos que se plantee ya de manera definitiva... ...que los medios económicos deben ir destinados... ...a nuestros funcionarios, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y que no podemos estar destinando medios económicos... ...para Marruecos entregándoles sumas de dinero... ...en definitiva aceptando ese chantaje constante. Solicitó que sea España la que tome decisiones... ...sobre su soberanía.